continuamos ya por acá en la hora de gustar lo que es lo que es la carne ya quedó si tan solo pudieran oler sería ricura así si pues entonces van a ser un guacamole y un tomatero y cilantro entonces esto va a estar buena esta tortilla la gaseosa que siempre sí exacto y seguías ayudándose plan al rato estaba jugando incluso de porciones de al otro para la gordura y por supuesto los cebollenes yo lo sé que les dijeron que salen buenos a veces no les creo porque a veces me dijeron y salieron todos negros es lo malo entonces pero esta vez confía en él y que Romel le está echando lo que es los tomates sí porque aquí hay otro tomatillo hace bastante aguacate porque eso sí mucha eso sí es donde comer más el gaseoso no muy tomamos no pues si pues vamos a enfocar aquí vean aquí tenemos para lavar todo eso lo de la gaseosa sí entonces ahí estamos ya estamos en espera de las chicas ya casi bueno tira buena brasa así es como quiere ya pues ah sí cuando ya vivamos entonces qué afortunado voy a ser sí entonces me conviene casarme me conviene casarme luego ¿qué pasa? mira pues es al lado delante de Dios ah ¿para qué? huele a ese humo ¿qué pasa? un poquito de azúcar ¿qué pasa? aquí está ¿vámonos? muchapos no trajeron limón para los abocates no ok ya después eh almorzamos luego jalamos un poco de aire que bajan la comida y ya y clavamos incluso las chicas ahí trajeron sus trajes de baño y ellas quieren compartirle un video sobre el look que van a hacer cuando van a salir ¿verdad rosa? le obedecemos le obedecemos no me imagino cómo lo vamos a usar con su traje de baño la rosa viene ahí con su traje de baño Eso está bien Y ya solo falta lo que es la carne Y ha tomado la decisión de decir yo Quiero bautizar Quiero trabajar En la obra del señor ¿Dónde estás echando lo malo? Aquí ve Porque ya está el bote de basura No está tan mal lo que se diga Pero tiene una par de manchitas Entonces por eso mismo hay Entonces allá nos esperan Ya vean Un día sábado mucha calidad Porque hay bastantes personas Porque si ya no has venido solito aquí Yo estoy triste Entonces como que no lo escuchen Ajá Incluso están allá adorando Al señor de re Señores A papá Dios ¿Qué dice? Rosa esto es tuyo Me dijo la ropa Te lo vas a comer así Lo mascás Ah exacto un juguito Todo nomás las tres Usted no come No se vaya no Porque ya sabemos Tuvo guerra que solo un rubro Pero pasen a la mesa Y no es Acá hay un hombre ¿Verdad? Viene la Biblia Que venía a adorar Era su Dios Pero con D minúsculo Hay muchos De esta manera Pero ahora este hombre Dice la palabra de Dios De esta manera No importa No me olvido No me olvido Eso Ahí ya salió el otro Respondiéndole un muco Dijo a Felipe Te ruego que me digas De quien dice el profeta Esto De si mismo Está cayendo el juguito abajo Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando desde esta escritura Le anunció El evangelio de Jesús Y viendo por el camino Llegar Una sola mesa O solo una mesa Aquí hay agua Entonces ya quedó el chismol Le está agregando un poco A cada uno El guacamol Chismol Dijo Guacamole le dice Dijo ¿Cómo? Guacamole Ajá Yo trabajé cinco años En carne Y cinco En carnicería Ah ya No pues por eso sabe Cuando subió del agua El señor Arrebató a Felipe Y le dijo No le vio más Y se dio Bien entretenido Ahí aquí Sí A la vez de escuchar Ahí que Eso está bien Ahora encontramos Acá un hombre Que venía Como decía De amar ¿Qué pasa? ¿Y este hombre Verna leía ¿Qué falta todavía? Yo creo que sí Hace esto Resipulado Pero no entendía ¿Cuánto de una porción todavía? Y hay muchos En estos potreros días ¿Seis? Cinco Cinco allá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno entonces Jalen las tortillas ¿Tiene la ancha? Jalen las tortillas Ahorita vamos a desayunar Desayunar digo yo Almorzar ¿Qué dices Isaias? Que no hayan sellado ¿Que ya está? Mira Para nosotros no tienen cebolla No puede ser Como gusto personal Sí Quedó ahí Las porciones Exactamente Que se quiere Ahorita Creer Para las dos sillas A veces Como lo decían Verdad Yo no tengo que Verdad Rompe el labio Bueno vean Una, dos, tres Si crees Es rico Riquísimo Pero juntamos la mesa Aún sea más amplia Ahí está bien Ahí está bien A lo mejor Pérense más Una más tarde Espera, espera Espera, espera Una más tarde ¿Y yo había rimado por allá? Qué estrandefio No, pero si como dices Una mesa Iban a se ocupar Y yo pensé Una vez Entonces ya está Así que vamos a disfrutar Una silla Si va a hacer falta Sí Pero ya la pueden ir a pedir Pues que Ya si Ya la voy a pedir Sí Pero está No va a ser un rato Para desayunar Entonces ya Ya estoy Dale Ya es hora Ya es hora Ya es hora del almuerzo Pero primero Voy a servir agua Mejor te estoy Vamos a bautizar Sí, puede ser que Se herví gaseosa Ahorita mismo Nos vamos a dar Porque No dice la Biblia Verdad Que es Sí Nuestro hermano Mario Es una oportunidad De noche Fuimos a bautizar Un hermano Allá en Hipacate Por supuesto Que están sirviendo Lo que es La soda Después Solo agua pura Sí Después bastante Agua pura Y su hermano Nos llama Nuestro hermano El aguacate El salio es delicioso Ya está Vamos a dar Pasamos la tarde Gracias 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 por preparar No es así Sino que la palabra De Dios dice Que este Empieza Ya Empieza Va Bueno Aquí está la porción mía Aquí está mi graciosa Ay me tocuro chiquitín 41 y 42 Dice la palabra del Señor De esta manera Hecho de los apóstoles Capículo 2 Versículo 41 y 42 Dice así Dice la palabra del Señor De esta manera Así los que recibieron Su palabra Fueron ¿Qué pasó? Voy a traer un Tortillo para Bajar su tortilla Exacto Sí hay que gastar eso Mucha Gracias todo Dos a uno Por va Bueno Entonces Me está esperando Mi porcióncita Y luego le vamos a entrar Con todo Con todo Ahora aquí viene La actividad De la iglesia Ahí aquí viene La actividad Sí Yo ya me imaginaba Que el sur Pero bien Ya estamos Así cuando no hay Buen abrazo Goza Sí Mesa y brasa Eso es Eso es Eso Incluso todavía quedó Para más Vean No pues esta vez Sí Esta vez sí Nos fue bien Con el juego Mucha ¿Qué dice? También suave la carne ¿Va? Suave Recibió de todo corazón ¿De sí? De que Ya se me olvidó Que hay brasa todavía Ajá Esta vez sí Nos fue bien Con la brasa Digo yo Porque anteriormente Ay Dios Nos ha costado Bastante Ahí está la carnita Entonces Bueno Vamos a dejar este video Por acá amigos Espero les haya gustado Nos despedimos Hasta la próxima Que ya los bendiga Espérenos Hasta la próxima ¡Gracias!